Ya salió Planeta Camión Revista número 89, una doble edición histórica con todo lo que tenés que saber sobre la nueva generación de camiones Scania en Argentina. Todos los detalles, el camión, el diseño, la estrategia, todo. Además, Ideco cumple sus primeros 50 años produciendo en Argentina. Volkswagen va por más junto al poder del grupo Trayton. Entrevista exclusiva a solas con el nuevo presidente de Fadeac. Todo sobre motorizaciones y el GNC y GNL apuran el paso. Todo y mucho más en esta edición especial de Planeta Camión Revista con dos revistas en una. No te la podés perder, se agota.